Dale nomás Muy bien, dale nomás Vamos de nuevo, ¿pero te escucháis bien? Super bien Ya, no importa, si sentís una inseguridad al tiro, para ahí Para ahí en seco, así en una guaneta convencido Y ahí vamos arreglando el tiro En falsedio Claro Ya, no importa, si sentís una guaneta Ya, no importa, si sentís una guaneta Y empiezo a llorar, no hay llorar, no hay llorar Y empiezo a llorar, no hay llorar, no hay llorar Y todo que puedo hacer Vamos a ver el... No, 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 no... Estuvo dudosa en el trap Ya El resto está bastante bien, ¿verdad? En cuál me contorea si está una desafinación arriba Después la revisamos, pero en general está afinadito Está... Entra seguro, no va, va encantando Vale, vale Crédit Y ¿Estáis grabando, eh? Sí, sí, sí. Después de la dos lados está... Vamos después del... del coro, o sea, del punteo. Pillar. ¡Gracias! Me fui las chuches. Jugamos para pinchar en el... Vale. Ahí. Está bien, entra más con más ataque. Ya, ¿y puedo repetir la frase anterior con más ataque? ¿Cuál? ¿Desde...? Eh... No, desde que hice... ¿Qué estamos haciendo ahora? I just want someone... No, desde I just want, ¿lo puedo repetir? O sea, puedo... Esa es la entrada. Entra más seguro, más... Uh... Pero tengo una... Se me escapa un... No sé por qué se va la wea. Ya vale. Dale. A todo. A todo. A todo. No. 있는 a dormir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!